¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros Patricia Pérez de AARP, quien nos hablará sobre las próximas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. Bienvenida, Patricia. Gracias por tenerme de nuevo. Patricia, bueno, cuéntanos cuáles son algunas de las preocupaciones más importantes que motivan a los votantes mayores en esta elección. Primero que nada, te cuento que los votantes mayores de 50 años han sido una fuerza importante en cada elección. Y una de las principales preocupaciones es la protección del Seguro Social. Si no se toman medidas drásticas en los próximos 10 años, los beneficios podrían reducirse un 20%, lo que afectaría a muchos. Bastante preocupante. Bueno, ¿nos puedes platicar cuál es el papel que están jugando las mujeres mayores de 40 años en esta elección? Claro, una encuesta de AARP reveló que más del 60% de las mujeres latinas están motivadas a votar, impulsadas por el deseo de cambio y un nuevo liderazgo. ¿Qué podemos hacer para prepararnos antes de votar? AARP recomienda que todos los votantes estén atentos a recibir su boleta electoral por correo que comenzará a enviarse el 7 de octubre. Y no te olvides que el último día para registrarse para votar es el 21 de octubre. Patricia, ¿qué debemos saber sobre el día de las elecciones? Las elecciones son el 5 de noviembre y las urnas estarán abiertas de 7 de la mañana a 8 de la noche. No necesitarás identificación, al menos que no hayas proporcionado tu licencia de conducir o los últimos cuatro números de tu seguro social al inscribirte. Ya lo saben. Si quieren más información, visiten aarp.org.seabota. Recuerde que su voz es muy importante. Muchísimas gracias, Patricia. Segmento patrocinado por EJARP Los Ángeles.